MISIONES ANÁLOGAS Yo creo que es muy importante tener este tipo de misiones análogas en que hacemos la investigación científica de muchos de los sistemas operacionales y los procedimientos que utilizaremos un día en Marte o en la Luna. Entonces es muy importante que podamos testarlo aquí en la Tierra de una manera más económica y más accesible y podemos testar diferentes cosas y aprender diferentes cosas. Aprenderemos lo que puede pasar mal y cómo podemos solucionarlo. Y más que nada para esta misión es importante la componente internacional. Que tenemos muchos países, muchas culturas viniendo juntos, incluyendo Latinoamérica. Y que es muy importante para tener todas las componentes porque mucha gente tiene especialidad en cosas diferentes. Y entonces tener toda esta gente internacional viniendo junto a esta misión es muy importante y le da mucho más valor a la misión. así que creo que podemos hacer algo muy especial con esta misión principalmente por tener toda esta comunidad detrás de ella y de verdad estar un paso más adelante en la exploración del espacio. Gracias. Gracias. Gracias.